Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Motorista resultó golpeado al ser colisionado por un vehículo, esto en Colonia Los Pinos. Es el bombero voluntario Rudy Cisneros quien nos amplía la información. Efectivamente, a la 44 compañía de bomberos voluntarios ingresan diversas llamadas de auxilio informándonos de una persona la cual aparentemente fue atropellada. A la escena se destaca la unidad 299 con personal técnico de urgencias médicas. Al arribo de nuestras unidades se le presta la evaluación correspondiente al paciente Leonel Cruz de 45 años respectivamente, el cual es ingresado en estado consciente de la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa con múltiples golpes y laceraciones y queda a cargo del médico de turno para su evaluación respectiva. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net